Amor mío, mi amor, amor hallado de pronto en la ostra de la muerte, quiero comer contigo, estar, amar contigo, quiero tocarte, verte, me lo digo, lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada, lo dice este dolor, y mis zapatos, y mi boca, y mi almohada, te quiero amor, amor absurdamente, tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas, y diciéndote adiós, yendo a tu lado, te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuerpo donde se duerme un agua de amapolas, cabellera de aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado, voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado.